¡Esos cuerpos de baile! ¡A ver cómo suenan esas palmas en la plaza de Churriana! ¡Cómo suenan esas palmas! ¡Y el que no diga ole que se le seque la hierba buena! ¡Ole! ¡Ole! ¡Coño! Pues yo pensaba que estaba solo. Y no, y mira, mira, está la cosa bien. Entre plato y plato, cancion y cancion de nosotros los delacheros, queríamos decirles que van a sortear, hay un caballero aquí que va a sortear, este mantón de manila que ha usado en este último rocío la doquesa de árbol. No tiene polvo, no ve, la duquesa. Habrá un caballero que ahora se va a adentrar entre ustedes y vamos a sortear, no ve el mantón que se mueve solo, no ve la duquesa que está con nosotros en Churriana, chiquillo. Hablando de rocío, hablando de rocío, una pincelada, ese fondo de la barra, los camareros de Fermín, una pincelada a todas las plazas. Hablando de rocío que acaba de terminar. ¡Qué bonito! Parlando de rocío, yo quiero volver a cantarle a Javier con fe, con un ole. y yo quiero a cantar con un ¡Olé! ¡Viva la mía! ¡Hasta! ¡Sancillo Labrador! ¡Bonito! ¡Sancillo Labrador! 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 de Turrón, de Conchi Montoso Romero. Que lo entrega Rosa. Bueno, creo que se merece un aplauso a todos los participantes, todos los que han obtenido premios, los miembros del jurado y los que han tenido la suerte de comer algo. Los demás lo pueden hacer en la barra. Te vuelvo a recordar eso. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!